¿Qué dice, qué dice, qué dice, qué dice mi gente? Ustedes se preguntarán, adiós, ¿qué pasó con la introducción de Elias? Hoy es diferente, porque les traigo una mala noticia. Pero antes de darle la mala noticia, ustedes saben ya que este contenido es traído a ustedes por Dolustoff y Hypebodies NFT. Dolustoff los consigue en Instagram con w.stoff y Hypebodies NFT en Instagram, ¿ok? La tienda Dolustoff está ubicada aquí en San Juan, en el Metro Plaza Towers, abierto de lunes a domingo, 11 de la mañana a 9 de la noche. Y Hypebodies, pueden mintiar el tuyo en Hypebodies.com Y tú dirás, Elias, ¿qué te sucede? Tu energía no es la misma, tu introducción no fue tan épica, siempre empiezas con buena energía, ¿qué ha sucedido aquí? Les traigo una mala noticia. Y me siento raro, porque yo siempre vengo con buenas noticias o con cosas positivas. Pero tengo que hacerlo. Lamentablemente hemos tomado la decisión de cancelar este podcast. Mentira, mi gente, esa no es la mala noticia. ¡No se asusten! Que esa no es la mala noticia, solamente estaba tomándoles el pelo, haciéndoles un poco de bullying, obviamente vamos a seguir dándole con todo aquí. Pero esa no es la mala noticia, es otra. Sin embargo, la mala noticia realmente no sé si te aplica. Tenemos que evaluar si realmente te aplica o no te aplica. Así que puede que hasta sea una buena noticia, y es que no te aplica la mala noticia. Y tú, Elias, deja el trabalengua, explícame ya. Bueno, vamos al mambo. Yo solo te voy a hacer una pregunta, y en base a tu respuesta vamos a definir si realmente esta mala noticia te aplica o no. ¿Qué tú quieres de la vida? ¿Cuán grandes son tus metas? Te pregunto, lo que tú quieres lograr en la vida, ¿qué porcentaje de la gente en el mundo realmente logra ese tipo de resultados en la vida? ¿O son resultados típicos, son resultados promedios? Si lo que tú aspiras a lograr en la vida no es un resultado mayor, es un resultado bastante típico, promedio, una vida normal dentro de los estándares aceptables, pues definitivo esta mala noticia no tiene nada que ver contigo, puedes quedarte viendo el episodio, puedes escuchar el contenido, pero probablemente no te aplique. Sin embargo, si tú estás viendo este episodio, si tú eres seguidor de este canal, consume mi contenido, porque eres una persona ambiciosa, porque estás buscando lograr libertad financiera, entiéndase, generar un ingreso significativo, más de seis cifras por lo menos al año, tener un estilo de vida de libertad, no tener que trabajar para alguien, poder vivir disfrutando, lo que sea, si tú estás en esa línea, te tengo una mala noticia hoy, y es que no habrá tal cosa como balance en tu vida. Elías, ¿por qué tú me dices esto? ¿A qué tú te refieres? Lamento decirte que por un periodo de tiempo, no habrá balance en tu vida. Si realmente quieres lograr cosas grandes en tu vida, no existe tal cosa como balance en tu vida. Y tú verás que la mayoría de la gente a tu alrededor te va a decir, no, pero es que tienes que tener balance. No puedes todo el tiempo estar pensando en dinero, o en ese negocio, o en trading y en forex. No, tienes que tener un balance. ¡No! Recuerda algo, primero que todo, cuando alguien te venga a dar un consejo, evalúa su posición en la vida. Y pregúntate, ¿yo cambiaría mi posición en la vida con la posición que está esta persona? Y si la respuesta es no, ¡deja de escucharlo! ¡No le prestes tu oído! Te vas a dar cuenta que la mayoría de la gente que te dice que tienes que tener un balance en tu vida, son personas que sí tienen balance, pero no tienen éxito. No tienen el estilo de vida que tú buscas. No tienen libertad financiera. Y cuando digo no tienen éxito, no me refiero solo a financiero, el éxito compone muchos elementos, y claro, para todo el mundo es algo diferente, pero en sí, la definición de éxito es la realización progresiva de un ideal digno, de un sueño. Y cuando digo que no tiene éxito, es porque probablemente esa persona no está persiguiendo un sueño ni un ideal digno. Entonces, cuando tú vas creciendo, y en uno de nuestros episodios recientes hablábamos de la programación, y de que desde pequeño nos van programando, te van diciendo que en la vida tienes que tener un balance. De hecho, y esto va a sonar un poquito contradictorio y controversial para muchas personas que creen en el éxito integral y que todas las áreas de nuestra vida deben estar en orden. No. Honestamente, cuando tú realmente estás aspirando a lograr algo grande en tu vida, por un periodo de tiempo no va a haber tal cosa como balance. y les comparto esto porque lamentablemente, quizá, para muchas personas, cuando tú tienes un objetivo grande, de la única forma en la que tú lo puedes lograr es desarrollando esto que se llama una obsesión, un deseo ardiente. O sea, literalmente un deseo ardiente que se convierte en una obsesión. Y cuando uno dice obsesión es una palabra fuerte. Es que tú estás pensando irracionalmente todo el tiempo en eso. Por eso es que no existe tal cosa como balance. porque tú tienes que dedicar todas tus energías por un periodo de tiempo a convertir ese objetivo que es tu deseo ardiente, que es tu obsesión en una realidad. Y lamentablemente para tú poder hacer eso van a haber áreas en tu vida que vas a tener que sacrificar por un periodo de tiempo. Quizá no vas a ser el mejor padre. Quizá no vas a ser la mejor madre. Quizá no vas a ser el mejor amigo. Quizá no vas a ser el mejor hijo por un periodo de tiempo. Hace poco estaba hablando con una pareja que me preguntaron Elías ¿cómo nosotros manejamos la situación de que tenemos nuestros hijos pero somos emprendedores y queremos darle tanto en el futuro y queremos lograr cosas tan grandes pero realmente si hacemos esto no vamos a dedicarle el mismo tiempo? Este tema está bien interesante y yo les voy a decir mi respuesta te voy a decir lo que yo les dije y de repente puede que tú no lo entiendas pero esto solamente aplica vuelvo y recalco para ciertas personas este patrón de pensamiento inclusive no me lo inventé yo lo adapté de una persona que tiene los resultados en la vida que yo aspiro y mi respuesta fue la siguiente primero que todo y hablando de ese tema en una pareja tienen que haber roles por lo general en una de las dos personas es el proveedor es el go-getter es el que sale allá afuera que probablemente eres tú el que está viendo este contenido puede ser hombre como puede ser mujer y por lo general la otra persona en la pareja tiende a ser la esencia distinta es la esencia que es la roca el soporte la que apoya a la otra persona casi siempre casi siempre por la esencia masculina y femenina el hombre es el proveedor y la mujer es la roca ese soporte que te recibe con paz que te cuida que te me explico que está ahí apoyándote que se encarga de otras áreas en la vida y a lo mejor el hombre es el que va a proveer tú puedes ser una de las personas que diga ah que pantalones eso es machismo porque en Puerto Rico lamentablemente tenemos una sociedad bastante marcada en cuanto al movimiento machista y feminista si y hay un movimiento de emprendimiento y mujeres independientes que no es que esté mal del punto de vista de confianza en uno mismo tanto como hombre como para mujer pero en una relación debe haber una persona que sea proveedor y una persona que no es el proveedor más bien es el que está en casa apoyando el que está ahí dando paz el que está ahí haciendo que que todo esté en orden para que cuando llegue esa persona que está allá afuera haciendo el trabajo duro quemando su energía cuando llegue llegue a un sitio donde se respira paz no a una guerra cierto so esta dinámica es bien importante identificar en la pareja quién es quién entonces por un periodo de tiempo le dije yo a ellos se tiene que definir cuáles son los roles y se tiene que entender y si quieren se puede hablar con los niños o con quien sea y tú le explicas y los haces sentir parte de pueden ser tus hijos pueden ser tus amigos pueden ser tus padres quien sea tu pareja inclusive y tú los haces sentir parte de le dice y digo que no va a haber balance por lo siguiente porque número uno supongamos que estamos hablando de tus amigos o tus familiares hemos aquí hablado muchas veces de la ley de asociación de la importancia que tiene en el ambiente al cual tú estás expuesto nosotros sabemos que por un periodo de tiempo tiene que haber una asociación limitada con ciertas personas en nuestra vida incluyendo amistades y familiares y si tú simplemente te desapareces de sus vidas y ya se puede ver un poquito mal al final puede que a largo plazo lo entiendan pero qué mejor si lo haces sentir parte de y le explicas a tu amigo a tu padre a tu madre ¿sabes qué? de repente no voy a ser el mejor amigo no voy a ser el mejor hijo por un periodo de tiempo voy a estar 100% enfocado en una meta que tengo a lo mejor no me vas a ver tanto tiempo como antes a lo mejor me vas a llamar en ocasiones y no me vas a conseguir voy a dar mi 300% en el objetivo que tengo quizás no lo entiendas quizás no compartas mi visión no quiero eso solo quiero número uno que lo entiendas y segundo te quiero hacer una pregunta como yo sé que esto para ti también va a ser un sacrificio que no te competía porque soy yo el que tiene la meta pero como no me vas a tener a mí como antes me tenías sé que hay un precio que estás pagando por ende te quiero recompensar por ese sacrificio cuando yo logre mi meta que te gustaría que te gustaría que yo pueda darte a cambio dime que quieres yo quiero hacer que este sacrificio mutuo valga la pena si tú tienes esa conversación con tus padres con tus amigos con tu pareja a lo mejor no voy a ser el mejor novio o la mejor novia por un periodo de tiempo esta conversación de forma auténtica cambia mucho las cosas y ahora esa persona la hace sentir parte de la meta porque esa persona también tienes que entender que se está sacrificando y esa persona no fue la que eligió perseguir los objetivos que tú estás persiguiendo eso es duro para esa persona no tenerte como antes por ese periodo de tiempo y no es fácil conseguir a alguien que esté dispuesto a estar contigo en ese proceso en cuestiones de pareja si la tienes tienes que hacerlo sentir parte de si es tu padre hacerlos entender si son amigos hacerlos entender pero a ti la mala noticia que te tengo es que lamentablemente así será por un periodo de tiempo quizás sean meses quizás sean semanas quizás sean años quizás sea una década no sé pero no existe tal cosa como balance en tu vida por un periodo de tiempo y lo primero que te quiero decir en cuanto a esto es que reconoce que van a personas que les va a tocar pagar un precio por un objetivo que ellos no eligieron y son tus seres queridos porque no te van a tener igual hazlo sentir parte de pregúntale qué quieren dale algo a cambio cuando logres la recompensa y de seguro te van a apoyar mucho mejor en este proceso si es que quieres evitar que estén encima de ti todo el tiempo diciéndote ah es que tú estás loco obsesionado con eso y tú todo el tiempo y tú no vienes ya para casa te lo digo porque lo viví lo viví en carne propia mi familia ya tú no compartes con nosotros tú no vienes nunca a las actividades mis amigos ya tú no jangueas con nosotros ahora este se cree el millonario ya no se pasa con nosotros ahora él está viví todo esto ¿por qué? porque no hice esto a tiempo yo sabía que no iba a tener balance pero no supe cómo expresarlo o sea te quiero guardar tiempo te quiero tratar de ayudar a que puedas tener una mejor química con las personas que les va a tocar estar en ese camino duro contigo ahora bien el otro punto si son hijos si es pareja si estamos hablando de esa dinámica comunícate con ellos también y explícale que por un periodo de tiempo mamá y papá van a estar persiguiendo un sueño para darles algo a cambio un problema que existe muchas veces por falta de comunicación y de visión en las parejas cuando tienen hijos es que papá sale allá afuera todos los días a pagar el precio papá sale todos los días allá afuera a hacer el esfuerzo quemándose las pestañas invirtiendo su energía y como mamá no entiende mamá le dice a su hijo ay es que papá siempre está trabajando en vez de estar alineados y decirle papá está haciendo el trabajo para que nosotros tengamos la vida que nos prometió le está haciendo esto por nosotros o él está aquí con nosotros hacerlos entender viceversa puede ser que la mujer es la que esté trabajando y el hombre le diga esto a sus hijos pero tiene que haber una dinámica de trabajo en equipo y la mayoría de las personas en Puerto Rico como no tienen esto si tú eres un emprendedor empoderado obsesionado por tus metas eso lo venga mal ah es que él siempre está trabajando no estoy pagando un precio que pocas personas pagan para luego poder vivir una vida que pocas personas viven y a tus hijos les puede hacer entender eso pero lamentablemente por un periodo de tiempo no va a haber tal cosa como balance y si tú no lo entiendes y tu pareja no lo entiende no te vistas que no van para el baile no se van a dar los resultados a largo plazo en esa relación porque no hay entendimiento tiene que haber esa comunicación y se tiene que entender cuál es la visión cuál es el objetivo y cuál es el precio que tenemos que pagar mujeres que me escuchan y esto puede ser un tanto controversial pero escúchenme si tu esposo es un hombre que es un proveedor que es un go-getter que es un emprendedor que está building it que está yendo a trabajar en sí mismo que está invirtiendo en sí mismo que está cogiendo seminarios que lleva años tratando aunque no se le estén dando resultados todavía pero si lo está intentando primero que todo recuerda que cada intento es progreso así el intento haya sido fallido cada intento es progreso no lo juzgues por sus fracasos reconoce que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo aliéntalo no lo disencourage no hay nada peor para una persona que estar todos los días tratando de salir allá afuera para darle lo mejor a su familia y que aún no lo esté logrando y regresar a casa y que tu pareja te diga ay es que tú estás perdiendo el tiempo no apóyalo únete en su visión trabajen en armonía y con los niños entiendes algo si el rol del hombre es el proveedor y tu rol es ser la roca el soporte y lo identifican no quieras escúchame bien este tema es bien controversial pero lo voy a decir no quieras que tu hombre sea un hombre de 10 dólares la hora ¿a qué te refieres Elías? de repente en la esencia de nosotros los hombres para que me entiendan que somos así que somos go-getters que somos emprendedores y proveedores en nuestra esencia no está quedarnos cuatro horas en la casa haciendo nada tirados en el piso con nuestros niños no me malinterprete no estoy queriendo decir que no vamos a invertir quality time con ellos si lo vamos a hacer pero quedarnos cuidándolos haciendo nada con ellos cuatro horas al día cinco días a la semana no sirve de nada para lograr nuestras metas que tenemos hacia el futuro ¿qué sirve? que salgamos allá afuera mover el puto culo hacer el trabajo para que algún día tu familia tú y tus hijos tengan el estilo de vida que tanto ustedes quieren y que tengan libertad pero hay que pagar un precio deja que tu hombre pague el precio apóyalo en el proceso ah quiero tiempo para mí perfecto contratemos una nani que cobra 10 dólares la hora pero no hagas que tu hombre sea ese hombre de 10 dólares la hora no tenemos dinero para pagar la nani pues apóyalo hasta que tengan el dinero para pagarla y adivina qué cuando la tengan te van y son libres y tú puedes coger tu tiempo para irte al gimnasio para irte a hacer shopping para ir a comprar lo que quieras para ser feliz para tú vivir la vida que quieres para viajar juntos para hacer todo lo que desean y tú de repente me escucharás y dirás pero qué patán qué machista son roles si la mujer es la emprendedora el hombre puede ser el que se quede en casa pero son roles y si tu mujer y tú eres hombre y eres esa esencia que eres la roca pues no la hagas una mujer de 10 dólares la hora es una emprendedora es una visionaria déjala que huele apóyala y no la quieras convertir en una mujer de 10 dólares la hora esto va both ways yo sé que no es fácil y ojo es importante definir los roles porque si los dos son go-getters y emprendedores y en Puerto Rico lo digo porque sé que nuestra esencia es bien chévere dos güeyes machos no van a poder coexistir por mucho tiempo tiene que haber alguien que sea el líder el alfa el visionario el proveedor el que toma las decisiones al final y la otra persona apoyas entiende la visión de esa persona es la roca y ayuda que todo el proceso sea mucho más sweet más smooth dando amor dando positividad creciendo como persona aportando valor tú podrás creer discúlpame ah pero es que se puede los dos ser emprendedores no me malinterprete sí inténtalo perfecto ah pero yo no necesito tal cosa o lo que tú estás diciendo no tienes razón está bien tú di lo que quieras búscame una pareja que tenga un éxito notable que sea un power couple que estén libres financieramente exitosos viviendo en riqueza dime una que no lo haga de esta manera dímela y si existen no van a durar mucho tiempo o no han durado mucho tiempo mira las credenciales están ahí el resultado ahora por sí solo mientras se los digo yo he conocido muchas parejas muy exitosas y esta es la forma en la que funciona hay un periodo de tiempo en el que hay que pagar un precio no hay tal cosa como balance en la vida así que de repente si tú eres mujer y me estás escuchando y tu hombre está en su proceso entiende que él no va a tener balance en su vida por un periodo de tiempo no es obligatorio estar y permanecer con él pero si ya están juntos y hicieron estar juntos y tú hiciste apoyarlo entiende que ese es el proceso va a ser fuerte pero la recompensa va a valer la pena trabajen en mente maestra en armonía entiéndanse recuerden que los dos son uno y que cuando se logra el resultado es un beneficio mutuo pero por un periodo de tiempo no va a haber balance deja de decirle a tu pareja tenemos que tener balance no por un periodo de tiempo no si es que realmente quieres lograr ese resultado porque si te quedas teniendo balance no vas a hacer el esfuerzo suficiente que se requiere para lograr ese resultado o tú crees que dando esfuerzos mediocres vas a lograr resultados máximos no todos quieren resultados máximos haciendo esfuerzos mínimos no hay congruencia si quieres resultados máximos tienes que hacer esfuerzos máximos si quieres vivir como el 97% de la gente no vive tienes que hacer lo que el 97% de la gente no hace y esto no es sencillo ni para el hombre ni para la mujer en cuestión de relación pero si hay armonía y entendimiento el proceso va a ser hermoso a pesar de que no sea fácil se los digo porque conozco de cerca a parejas que lo han logrado de esta manera y cuando hay armonía en la relación todo fluye de una manera increíble ojalá y estén entendiendo a lo que yo me refiero pero por un periodo de tiempo escúchame no vas a tener balance en tu vida esto puede costarte relaciones esto puede costarte muchas cosas pero al final del día el resultado final va a valer la maldita pena tienes que hacerlo entendiendo que en el proceso no va a haber balance ahora si tu meta en la vida es tener balance tienes que reconocer que el resultado que estás buscando no lo vas a obtener ah yo puedo tener ese resultado teniendo balance perfecto inténtalo olvídate de este podcast no me hagas caso cuando logres me llama espero tu llamada yo no te estoy hablando de teoría ni de mi opinión años invirtiendo en mi mismo conociendo personas que ya lo lograron que tienen resultados grandes en la vida conociendo sus filosofías sus estrategias su mentalidad te estoy compartiendo lo que he aprendido y lo que me ha tocado vivir en carne propia no existe tal cosa como balance en la vida mi gente deja de creer esa desfachatez no que es que yo quiero ser multimillonario o a lo mejor ni siquiera eso pero quiero ser libre financieramente independientemente de cuanto se signifique económicamente hablando quiero tener libertad de tiempo no tener que trabajar para nadie y vivir viajando y mucho dinero y nunca preocuparme por el dinero perfecto tú sabías que eso lo logra menos del 3% la gente en el mundo ah pero quieres tener balance en tu vida quieres tener todo bien no mi mentor me dijo una vez como yo manejo el balance en la vida con mi relación los hijos y el negocio le preguntaron y él me dijo Elías mi respuesta a esa pregunta es que no existe ese balance y Arlene que es su esposa de Holton lo sabe y ella entiende que por periodos de tiempo va a ser así y ella lo entiende lo comprende y lo apoya y hay veces que van a haber diferencias porque no todos pensamos igual pero como hay armonía se entienden y todo es mejor pero en la vida de un emprendedor que quiere lograr cosas grandes esta es la mala noticia tú te tienes que preguntar si no quieres nada de lo que yo te estoy hablando hoy tengo una vida promedio no tiene necesariamente algo de malo pero estás sacrificando lograr lo que realmente quieres lograr ahora si tú eliges lograr eso por un periodo de tiempo escúchame tienes que despedirte de la vida promedio y del balance por un periodo de tiempo porque al final cuando lo logres vas a tener lo que sacrificaste en abundancia ¿me entendiste? lo voy a repetir cuando lo logres vas a tener lo que sacrificaste en abundancia tiempo con tus hijos tiempo con tu pareja tiempo para hacer las cosas que tanto te gustan tiempo con tu familia cuando lo logres pero para lograrlo hay que pagar un precio un precio que representa no tener balance en tu vida por un periodo de tiempo y yo sé que quizá este episodio en vez de motivarte te asustó lo hago con toda la intención porque va a pasar una de dos cosas o te rajas de una vez y por todas y yo creo que sería mejor que lo hagas en este momento antes de seguirlo intentando si realmente no estás dispuesto a pagar el precio completo o tomas la decisión de mover el culo de una vez y por todas y hacer el trabajo que se tiene que hacer reconociendo que por un periodo de tiempo no vas a tener balance una de dos pero espero que tomes una decisión esto fue conversaciones de mindset con Elias Valentín a ver la verdad